Los invitamos a que conozcan el primer equipo con tecnología espectral en Panamá, además de ser el primero en Latinoamérica con esta tecnología y sus 512 cortes. Realizar un CAT ya no será lo mismo. Entre los principales avances y ventajas de la tecnología espectral, tenemos que se puede reducir hasta 50% del volumen de contraste sin disminuir la capacidad diagnóstica. Esto beneficia importantemente a los pacientes con pobre función renal. Los pacientes que tienen que realizarse una tomografía periódicamente, como los que se encuentran en seguimiento por algunos tumores, ahora tienen la ventaja de poder reducir hasta el 50% de la dosis de radiación en cada estudio. Sumado a eso, los pacientes claustrofóbicos ahora se sentirán confiados por la mayor amplitud del equipo y por la rapidez con la que se realiza un estudio. Una tomografía de tórax, abdomen y pelvis se adquiere en 2 segundos. Existe un grupo de pacientes al que no se le podían realizar tomografías, debido a su tamaño corporal y peso. Con este equipo podemos atender pacientes de hasta 670 libras. De todas estas ventajas, las que más nos animan son la reducción de la radiación, la cantidad de contraste a utilizar, el problema de la canalización de las venas y la rapidez del estudio, ya que benefician a un grupo importante de nuestra población, que son nuestros niños. Las ventajas que se obtienen en las distintas especialidades con la tecnología espectral marcan un antes y un después, lo que se traduce en beneficios para los médicos y sus pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!